Vamos a ponerle un título a este segmento que lo vamos a llamar de hoy en adelante a través de la Alianza Informativa de Medios de Comunicación. Porque tanto el ciudadano que recorre todos los sectores de la ciudad y los periodistas como los de la Alianza de Medios de Comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1, diariamente recorremos. Y el titular o el segmento de este análisis es Lo que callan los presidentes de las Juntas de Desarrollo Barrial de Loja. Lo que callan los presidentes, si lo permiten. Vamos, y le invito a que vea usted un recorrido que hicimos el día de ayer, en horas de la tarde. Este recorrido se inicia desde la avenida Salvador Bustamante Selly, pero concretamente desde la cancha El Fortín, que está ubicada en la parte nororiental de la ciudad de Loja. Lo que callan los presidentes de las Juntas de Desarrollo Barrial. Aquí iniciamos, Pablo, Lorena, este recorrido por esta vía principal. Las condiciones de una vía calificada para un rally. Sí, sí. A ver, Lindo, esa es la entrada que está cerca. Desde el sector del Fortín, en el complejo ferial, en otras palabras, en la parte posterior. Exactamente, el complejo ferial a pocos minutos. Sí. Ahí estamos observando las condiciones de la mesa de rodadura de esta vía. Y mi pueblo me pide obras. Claro, siempre ha estado así este tipo de articulación vial de barrios muy tradicionales e históricos del cantón y ciudad de Loja. Por ejemplo, Lindo, vemos que la mesa de rodadura es simplemente de lo que es el material de tierra. Tierra. Tierra, en otras palabras. Simplemente no ha habido algún material que se haya ubicado diferente a lo que… A ver, son varios años que yo conozco este sitio y siempre ha estado así. Pablo, ¿por qué ponemos a consideración esta estructura vial de conectividad con las poblaciones o los barrios de la parte oriental y nororiental de la ciudad de Loja y norte? Porque justamente hace ocho días el alcalde estuvo por aquí, pero no sé si recorrería esta vía, la que estamos observando. Y mire cómo son los atardeceres. Es una belleza. Tiene paisajes hermosísimos. Por eso hicimos ese recorrido ayer en horas de la tarde, tipo 17 horas, para que ustedes vean lo maravilloso de este sector. Claro. Lindo, a ver, y hay producción agrícola y ganadera en este sector que estamos observando en las imágenes. Y claro, y hay viviendas que son prácticamente históricas en nuestra ciudad de Loja, que ya no se ve por el centro y que debería de haber un tratamiento exclusivo, especial o incluso un aporte por parte de los ciudadanos. Creo que allá hay una capilla, por ejemplo, de brindarles esa cobertura para que no se pierdan tradiciones de nuestra realidad o de la idiosincrasia del pueblo de Loja. Por ejemplo, el tema de las urnas de imágenes es interesante. Allá hay otro camino que se dirige a otra… Al sector de la planta del sistema de agua potable de captación. Allá, perfecto. Pero mire ese paisaje que estamos observando a través de las imágenes y de este recorrido. Este sistema vial o esta parte territorial vial del cantón y ciudad de Loja enlaza a diferentes poblaciones o barrios de nuestro urbe, principalmente el barrio Chinguilanche. Chinguilanche, amable María, Virgen Pamba. Por eso digo, hace ocho días estuvo el señor alcalde. No sé si recorrería esta vía. Posiblemente ha de haber ido por allí porque es a lo mejor la única vía. Pero creo que no. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en el discurso tenía que haber iniciado. He recorrido esta vía y los alcaldes de administraciones anteriores no le han dado un tratamiento como se debe ser. Mi compromiso es asfaltado y con todo el sistema básico en este sector. Lindo. Y mire ese paisaje. Claro. Es una belleza de sector. Y es todo el recorrido así. Un paisaje o un mirador de cerca de unos, ¿qué será? Unos 10 kilómetros. Un mirador de unos 10 kilómetros. Porque hay allí, no solamente producción, hay ya Ciudadela en la parte, hacia lo que es la parte baja. La parte baja. Y que debería de haber alguna regulación urbanística frente a ese tema. Entonces, hay cosas que se deben de hacer. Y allí, ¿qué dicen los presidentes barriales? Centralizando lo que es la opinión que las juntas de desarrollo barrial son las que autorizan y que a través de ellos se hace obra. Este es uno de los barrios más históricos de Loja. Que está abandonado. Y prueba de ello es la infraestructura vial de conectividad de ellos. Que es lo que se ha propuesto a través de crear un parlamento barrial cantonal urbano. A través de ordenanza. Que la ordenanza del fondo de vialidad construye esta vía. Pero esta vía construida con niveles de articulación donde tiene que ser insertado en sus diseños el tema turístico. El tema de servicios. Entonces, por eso le digo, imagínese un mirador de unos 10 kilómetros de recorrido natural. Donde puedo albergar una cantidad de atención al usuario y al cliente. Para dar a conocer las bondades del paisaje natural de la ciudad de Loja. Pero, ¿cómo se construye esa infraestructura vial que estamos observando? Mire, esa... Y la vía es prácticamente ya está, como dicen los ingenieros, afirmada. Compactada, afirmada y todo. Simplemente tienen que ser una rectificación y ampliación de la vía en algunos lugares. Y construir allí, sí, una ciclovía con todas las garantías tecnológicas e iluminación de la misma. La iluminación tiene que ser con algo bien establecido para que en determinados miradores el efecto de la luz impida visualizar correctamente el paisaje de fondo de la ciudad de Loja. Entonces, este dinero, ¿quién lo va a proveer? Lo que hablábamos siempre, Lindo, Lorena y Sionía. Un fondo de vialidad cantonal mediante ordenanza. Que para que todo el recurso económico del CIMER, el 70% del recurso del CIMER, vaya a financiar este fondo. Allí estamos en la cúspide del barrio Chinguilanch. Del Chinguilanch. Allí hay unas canchas. Que es otro mirador allí. Es un mirador natural, muy grande. Aquí estamos en la parte de allá para descender al sector de Virgen Pamba, Amable María. Pero allí vamos a tomar... Y en la parte superior hay una inversión de servicios privada. Exactamente. De allí vamos a tomar la parte desde el oriente al occidente para bajar por la calle Rubén Ortega. Por eso digo, hasta este sector creo que el señor alcalde no ha llegado. Y si es que ha llegado, tenía que haber dicho en el informe, hemos llegado por un camino desastroso. Yo sí he llegado y he visto el potencial. Aquí estamos observando. Por eso puntualizamos, lo que callan los presidentes de las juntas de desarrollo barrial. Sí. Y esta tiene una articulación desde este punto de conectividad para el sector de Virgen Pamba con la planta de una central eléctrica llanacocha. Sí, lindo. Pero la idea que estamos dando de que de una vez se articule el fondo de vialidad, se cree una política de estado de construir el territorio vial. Pero hay que poner una salvedad dentro de ese aspecto jurídico. Que todo tiene que ser contratado con empresas de origen lojano. Exacto. Porque el señor alcalde ya nos dijo en la última información que van a solucionar el tema de algunos barrios que no están siendo asfaltados con empresas de la ciudad de Cuenca o de la provincia de la SOI. O sea, caemos en las mismas muletillas. Depreciar el territorio lojano para fortalecer otros territorios y otras economías. Señor alcalde, la primera situación es manifestar que este nivel contractual serán con empresas netamente lojanas. Que se puede estructurar consorcios. Se pueden estructurar consorcios y pueden adquirir equipos maquinarias. Yo creo que el espíritu lojano tenemos que hacerlo. A lo mejor fortalecerlo y hacerlo estallar de una vez por todas para que vean el potencial y el poder del espíritu del pueblo de Loja en materia de desarrollo y de sostener un territorio como el de la provincia de Loja. Aquí estamos para tomar la calle Rubén Ortega, que conecta al sector de Amable María. Esa vía, nadie le ha dado un mantenimiento. Claro, está abandonada. Le ha dado un mantenimiento. Mire la maleza hasta donde llega. Y el ancho de la vía. Es también mínimo. Que la maleza haya ganado. Yo creo que tiene que haber una ampliación. Que la maleza haya ganado. Por eso puntualizo nuevamente Pablo Lorena y Ciudadanía. El alcalde, al ver seleccionado este sitio para dar su rendición de cuentas, nunca recorrió este lugar. Nunca lo recorrió. Y si lo recorrió, ¿cómo pudo haber llegado? Tiene dos opciones. ¿Túrmiendo o con la vista o las gafas muy oscuras que no le permitieron ver la realidad de esta vía? Son paisajes maravillosos, son infraestructuras viales antiguas, de décadas atrás. ¿Y a qué distancia está del centro de la ciudad? 15 minutos. Claro, es poca la distancia, pero imagínese el turismo ecológico que se puede despertar en los mismos ciudadanos de toda magnitud en este lugar. Claro, imagínese un ciudadano que venga a un hotel, al hotel de Vicente Carrión. De pronto Vicente le brinda un recorrido turístico. Este recorrido. Este recorrido. ¿Quién gana? Gana la ciudad. ¿Quién se fortalece? La parte económica del pueblo de Loja. Pero todo ese dinero que debe de invertirse en esto, está focalizado en el municipio familiar, el día de hoy, en el pago de las familias enteras que trabajan en el municipio. Entonces, mire ese paisaje lindo, Lorena y ciudadanía. La ciudadanía especialmente en la cual podemos a lo mejor exigir de una vez por todas que se concrete en la aprobación del fondo de vialidad cantonal financiado por el pueblo de Loja. Ni siquiera recurrimos a lo que es el Estado Nacional. El CIMER, el CIMER que ya está en este momento produciendo centavos de dólar, ese CIMER es el que tiene que financiar este fondo de vialidad. Y si usted habla con el presidente y dice que queremos despertar el turismo ecológico en la urbe de Loja a través de esta planificación, le apuesto sin equivocación alguna que el presidente va a decir, ministra, revíseme eso y páseme los datos en qué podría beneficiar al Estado y al pueblo de Loja. Esa es una labor que los señores concejales deberían exigir, una fiscalización y también solicitar a la Contraloría, a una auditoría en qué se están invirtiendo estos recursos económicos, Pablo. Mire este sector, son sectores maravillosos que tiene la urbe de Lojana y que los estamos desaprovechando. Son más de 40 años olvidado el sector de Chinguilanche. ¿Por qué otras ciudades le aventajan con 23 años de infraestructura? Y que son cercanos al centro de la ciudad. Claro, y no, no, digo otras ciudades del entorno, cercanas a nuestra urbe de Lojana, porque allí decidieron trabajar en estos temas. Pongamos el otro ejemplo, Pablo. Digamos que el señor alcalde tomó la avenida Salvador Bustamante Sely y a la altura del colegio militar se desvió en la parte derecha para tomar la vía oriental, el sector oriental, para subir a Amable María y Virgen Pamba. Este sector de la vía, que es un tramo, póngale unos mil metros, solo con ese, desde el ingreso, el señor alcalde ya tendría que haberse dado cuenta de cómo está la vía. Claro. Pero me da a pensar de que no llegó, o si llegó, con las dos condiciones que le digo, durmiendo o no se dio cuenta de la realidad de esta vía. O llegó simplemente con la información que le detallaba el presidente del barrio. Y vamos a ver, Lindo, si con usted visitamos el barrio Virgen Pamba para conocer su realidad territorial, sin que nadie ni preguntarle a los ciudadanos. Mire, lo que se torna difícil, incluso en algunos momentos, de ceder el paso del vehículo que viene en sentido contrario. Allí ya estamos llegando a la avenida Salvador Bustamante Sely para tomar cualquier dirección, sea la parte sur o continual por la parte norte de la ciudad de Loja. Incluso aquí debería haber un redondel. Exacto. Claro, debe haber un redondel o un distribuidor de tráfico, pero bien diseñado. O sea, no como los que se hacen al apuro e incluso pensar en temas de infraestructura vial, aéreas en algunos sitios de la ciudad de Loja. Este es el segmento, Pablo, Ciudadanía y Lorena, que le hemos puesto lo que callan los presidentes de las Juntas de Desarrollo Barrial. Esta es la realidad de los barrios. ¿Sabe qué tiempo nos demoró este recorrido? Usted sí le tomó el tiempo. Son 15 minutos desde el Complejo Ferial, desde la cancha El Fortín, pongámosle, hasta la avenida Salvador Bustamante Sely en el sector de Amable María. 15 minutos a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Es que no hay para qué más acelerar, porque el mismo paisaje le impide acelerar la velocidad del vehículo. ¿Por qué? Porque si usted está conduciendo, va despacio para poder algo también, poder observar el paisaje. De ahí los que van de pasajeros, ellos se maravillan. Entonces, allá hay una potencialidad turística. Por eso yo le decía, el sector hotelero debería ser uno de los principales gestores de que se apruebe este proyecto de ordenanza presentado por el barrio 18 de noviembre sobre la infraestructura vial, el fondo de vialidad. Porque ellos son los que van a ganar, y no solamente ellos, sino otros sectores económicos, sociales y políticos de la urbana. Sí, sería importante conocer cuál es la planificación del municipio en relación a la intervención de esta vía. Si es que hay una planificación, ¿cuándo la presentaron? ¿Cuándo la socializaron? ¿Cuál va a ser el mecanismo de financiamiento? Eso es lo que no conocemos. Por eso es lo que estamos exigiendo de que el municipio debe de presentar una planificación de los sectores. Pues claro, el alcalde llegó hace ocho días a este sector. Pero ya le digo, respetando el ilustrado criterio del señor alcalde, mi discurso iniciaba, esta obra, desde el retorno de la democracia, no ha sido atendida. Yo creo que ya debemos dejar un poco el tema de la queja y presentar proyecciones de desarrollo. Por eso hablamos de una política de Estado. El alcalde que vaya de aquí en adelante, que pueda detallar y precisar a través de una concertación, una política de Estado, no es que lo van a reelegir, sino va a quedar en la historia que es el único alcalde que dejó una política para el desarrollo del Cantón Loja, una política de Estado, donde no se pueda mover. Por eso es lo que yo manifiesto de que debemos de manejar diferentemente el tema de lo que son el COTAD y las ordenanzas que se aprueban. Las ordenanzas tienen que tener un seguro o un candado incluso de orden constitucional en la cual, si hay que derogar, modificar, enmendar o cualquier figura jurídica y constituyente y constitucional, habrá que ponerle, para que podamos ir fiscalizando cada una de las ordenanzas de acuerdo al avance de la sociedad del Cantón Loja. Por ejemplo, yo los veo que están empantanados con el tema de la ordenanza de los mercados. No la he leído, ni siquiera me la solicité que me la envíen para leerla, no la han enviado, pero sin equivocación alguna, señores, los mercados municipales ya no solamente necesitan ordenanza, necesitan inversión económica del Estado cantonal, o sea, poner en la partida presupuestaria 500 mil o un millón de dólares para fortalecer todos los mercados del Cantón Loja de acuerdo a una perspectiva y dinámica de inversión, de compra y venta y también de negocios del mismo. O sea, es una estructura comercial diferente a la que tenemos el día de hoy. Y con eso se acaba también el comercio informal. Sí, señor. Pablo, retomando lo que es esta vía a Chinguilanche, usted se dio cuenta el número de viviendas que existen en ese lugar, la cantidad de personas que se movilizaban el día de ayer por ese sector. ¿Cuál es el trabajo del director de promoción popular en ese sector? No sé cuál será. Porque esa es la prioridad del director de promoción popular, de acudir a esos lugares, auscultar el problema y ponerlo a consideración del alcalde cuál sería la planificación en este sector. Lindo, pero, por ejemplo, hay dirección de promoción que usted dice. Hay departamento de gestión económica, de fortalecimiento económico, no sé cómo se denomine el día de hoy. Hay un departamento de, ¿cómo se llama? De los árboles de forestación, de forestación. Parques y jardines. Parques y jardines. Y así por el estilo, una variedad de instituciones. Departamentos. Departamentos, perdón. Yo quisiera saber cuál es el levantamiento de informe económico de la calle que en este momento hicimos el comentario. porque no es únicamente que allí se estacionan carritos y hay casas. Allí hay un movimiento económico, así sea pequeño, pero hay un movimiento económico. Por ejemplo, en una casa tradicional hay una tienda, una tiendita que mueve economía. Entonces, tenemos que ponerle atención a ese tipo de economía. más allá de lo que yo conozco, venden incluso hasta comida tradicional, lojana, preparada a la gente que recorren. Entonces, habría que evaluar económicamente la vía. Entonces, por ejemplo, si ahora esa vía genera un movimiento económico de unos 500 o cerca de mil dólares mensuales, allí viene la ayuda de la institución en hacer un estudio y un balance. ¿Qué pasaría si fortalecemos con esta ordenanza del Fondo de Vialega Cantonal diseñando, proyectando y todo lo demás? ¿Cuál va a ser el crecimiento económico? Le apuesto que de 500 dólares esa vía, que es un mirador de 10 kilómetros que yo le digo, creo que sin equivocación alguna generaría un movimiento a lo mejor más allá de unos 100 mil dólares mensuales. Entonces, esa medición es la que no se da en el trabajito los funcionarios del municipio. Entonces, no es únicamente… Nosotros hablamos del Fondo de Vialidad, pero las otras áreas encargadas de articular y ver las bonanzas de todo esto, ellos son los que tienen que hacer un estudio, no nosotros. pero todos esperan que los periodistas digan, ya le estamos diciendo cuál es la vertiente económica que puede surgir y aparte de eso la plusvalía a lo mejor sube. Entonces, son cosas que tenemos que ponerle interés y fortalecer nuestra urbe lojana, Lindon, Lorena y ciudadanos del cantón Loja, ciudad y provincia. Pablo, es que estas obras hay que hacerlas no con el COTAD, sino con tratación con empresa público-privada. Lindon, Lorena y ciudadanía, tenemos que redactar nuestra propia constitución hacia donde vamos como Loja. Si no afincamos ahora nuestras energías y nuestro deber con las futuras generaciones, Loja tiende a ser cualquier cosa del entorno regional. Porque otros, otras provincias de este entorno han venido trabajando fuertemente en fortalecer todo. Ellos están en la cima del del Sañe y nosotros recién estamos en la vía que conecta en la avenida Salvador Bustamante Selly. Recién estamos allí nosotros, ellos ya están en la cima del Sañe. Entonces, eso hay que recordarles a los gobernantes y a nosotros mismos recordarnos. Que Loja no tiene potencia, que seamos cultos, olvidémonos de muletillas atrasadas y que simplemente las copiaron o redactaron de otros libros. Loja es una verdadera potencia y los datos históricos están allí. Como dijo Miley, Argentina un siglo atrás fue una potencia, la tercera, era la segunda potencia del mundo en materia económica. Loja era similar situación en el contexto regional y nacional. Recuerde usted que el soporte de las guerras de independencia económicamente Loja las pudo sostener. ¿En qué momento olvidamos nuestros deberes? Con aprendices de administradores. Hay que ponerlos en su sitio entonces a los aprendices de administradores y decirles y recordarles cómo es Loja frente a estos temas. Bueno, disculparán la vehemencia como hemos hecho este comentario en la parte final, pero este sector de la calle de la carretera o como se le quiera dominar. Ojo lindo, esta vía tiene que llamarse Chinguilanche, no otro nombre de algún ciudadano que ni siquiera tiene soporte histórico. Exactamente y mantenemos nuestra idea de que la construcción de esta vía con todos los servicios básicos se la debe de hacer a través de la contratación público-privado. No remitirse al cotado porque esta obra esta vía si le piden a un constructor privado le va a decir tantos miles de dólares vale con todos los servicios básicos de última tecnología con materiales de calidad y si bien el municipio le dice vale diez veces más con materiales de pésima calidad y encima de eso va a estar socavado a que decirle oiga esa piedra que está al frente tiene que pagarla fuera de lo que fue el crédito le van a ver todas las costuras de la vía para sacar dinero y seguir sacando dinero por eso hacemos un llamado a los moradores de Chinguilanchi a los presidentes de estos barrios que reflexionen estuvo el alcalde pero nunca dieron un informe de esta vía ocho días ni siquiera lo dijeron ni siquiera lo hablaron por eso digo hace ocho días el alcalde estuvo con el respeto al señor alcalde yo iniciaba el discurso no con lo que estaba escrito iniciaba hace más de 43 años esta vía no ha sido intervenida el compromiso es concluido este discurso esta rendición nos sentamos a planificar esta vía y hay otras vías que vamos a estar atentos y las vamos a ir cada lunes vamos a visitar lo que los presidentes de las juntas de desarrollo barrial callan exactamente lindo callan a interés personal nada más de mi impuesto puesto donde quiere el puesto el de la lorena démelo es que si llegan algunos presidentes con carpetita con cuento de que llegan con un cuaderno espiral y debajito va la carpeta la hoja de vida de me silencio pero este es el carguito que debes darme como traicionan a sus barrios por eso estamos subdesarrollados vamos lindón a la pausa comercial para retornar con más informaciones a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del ecuador de comunicación de comunicación de comunicación de medios Gracias.